Oración a Dios, para pedir salir de la depresión y la tristeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, que tu nombre sea bendito eternamente. Ha llegado a mí esta depresión, esta amargura, que me desalienta, me hunde y me hace sufrir. No logro alejarla de mi mente. Necesito refugiarme en ti, por medio de la oración, para que me ayudes y cambien en bienes todos mis males. Señor, tengo aflicción y mi corazón sufre y padece. Porque esta depresión me agobia mucho. ¿Y qué diré, amado Padre Celestial? El combate que mantengo con mi angustia, crece y empeora. Sácame triunfante de esta hora. Más para esto, llegué a esta hora. Solo, para que tú seas glorificado. Cuando ya hayas sufrido profundo sometimiento. Y reciba luego liberación de parte de ti. Líbrame, Señor, en tu misericordia, porque yo pobre y desesperado. ¿Qué haré y a dónde iré sin ti? Ayúdame a aceptar con paciencia esta situación. A sacar provecho y madurez de ella. Pero ojalá obtenga de ti. La fortaleza necesaria y el valor preciso para resistir hasta que pase la tempestad y renazca de nuevo la calma. Sé muy bien que tu poderosa mano puede quitarme esta depresión y alejar de mí la angustia y la tristeza. O al menos disminuir su intensidad para que no logre vencerme ni dominarme. En este momento hacer aquí la petición que usted necesita. Señor Dios. Muchas veces me has hecho grandes favores. Padre de consuelo y bondad. Te ruego sígueme ayudando. Pues cuanto más difícil es para mí. Tanto más fácil es para ti cambiar en victorias mis derrotas. Nuevamente hacer aquí la petición que usted necesita. Señor. No nos dejes caer en la tentación de la tristeza. Danos alegría, ilusión y esperanza. Danos lo necesario para salir de toda angustia. Aleja de nosotros lo que nos causa abatimiento y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla. Si deseas más oraciones, te invitamos a que visites nuestro sitio web o página de Facebook, virgenmariaauxiliadora.com. Los enlaces, debajo en la descripción de este video. Gracias por orar conmigo. Gracias por ver el video.